para detener el triunfo de Morena. Está acosando a nuestros diputados, está generando amenazas de muerte hacia distintos integrantes de Morena, está utilizando las instituciones para generar órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, está utilizando el aparato del Estado para amedrentar y para generar terror en el Estado. ¿Qué tal, mexicanos? Su amigo Francis le da la bienvenida a su canal Legión Vanguardia. El tema de hoy, estamos hablando de que panista Kenia López toda una sinvergüenza acusa de uso ilegal de recursos públicos y Citlaly Hernández la deja calladita. Iniciamos la noticia. Kenia López Rabadán, la senadora del Partido de Acción Nacional ha sido muy golpeadora al partido de la 4T, en este caso de Morena. Y resulta que, mexicanos, me gustaría que, antes de entrar de fondo, con el detalle de esta información, escuchemos cómo se manifiesta en este video. Escuchemos. Lo sucedido en el Senado de la República es inaceptable. Ocupar recursos públicos a favor del candidato de Morena en Tamaulipas es ilegal. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado deben ser espacios plurales. Es una vergüenza que acompañen y respalden una candidatura electoral y es muy lamentable que lo hagan sabiendo que violan la ley. Ya basta de esta intromisión desde el Senado de la República en la campaña de Tamaulipas. Que no sea campaña dice Kenia López que no sea campaña del Senado a candidatos. Aquí tenemos a cuatro personajes políticos donde en su momento están apoyando y del Partido de Acción Nacional a candidatos de Estados Unidos. ¿Acaso no se mordió la lengua? ¿O cómo lo sienten ustedes mexicanos? Es una desvergüenzada que esta política realmente sólo representa intereses personales y no está haciendo ni sumando para que este país esté creciendo como lleva a cabo los proyectos de la Cuarta Transformación. Pero lo vergonzoso aquí está mexicanos que bueno si no quieren que los senadores apoyen a sus candidatos del partido ¿por qué acá por qué aquí no dice nada donde Marita Zavala está con Carolina Villano en Hidalgo y ahí no escuché en los gritos no escuché la desesperación ¿sí? de que Marita Zavala de su bancada esté apoyando nada más y nada menos que a una periodista Carolina Villano. Entonces mexicanos ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de parcialidad o imparcialidad o estamos hablando de beneficios e intereses claro que sí Kenny López es una persona que realmente le sale muy caro al pueblo porque nada más representa los intereses de un grupo del poder a un grupo de empresarios y obviamente a intereses extranjeros pero derivado a este a este video porque estamos hablando en el caso de Tamaulipas de las elecciones que por cierto el doctor Villarreal lleva cierta y clara ventaja en ese estado resulta que si tal Hernández le hace unas aclaraciones realmente donde señala que es la vida actual en Tamaulipas que se ha hecho en Tamaulipas que se ha dejado de hacer y como se encuentra el estado actual porque el actual gobernador cabeza de vaca es una persona que realmente ha dejado mucho que desear y que ha manipulado este proceso escuchemos a detalle este video hace un año la Cámara de Diputados desaforó al criminal de cabeza de vaca se le acusa de lavado de dinero de defraudación fiscal de delincuencia organizada es un personaje que representa las máximas expresiones de esos gobernadores del viejo régimen delincuenciales corruptos que se creen dueños de los estados estamos a dos semanas de una elección en la que seis entidades federativas irán a una contienda electoral en Tamaulipas Morena encabeza las encuestas la ciudadanía quiere un cambio verdadero quiere votar por el doctor Américo Villarreal que es el candidato de nuestro movimiento pero como buen delincuente lo que está haciendo cabeza de vaca es tratar de aferrarse al poder y utilizar las prácticas más siniestras y más antidemocráticas para detener el triunfo de Morena está acosando a nuestros diputados está generando amenazas de muerte hacia distintos integrantes de Morena está utilizando las instituciones para generar órdenes de cateo órdenes de aprehensión está utilizando el aparato del estado para amedrentar y para generar terror en el estado y está por supuesto utilizando las prácticas antidemocráticas que les caracterizan el uso de despensas y de otras prácticas por eso hacemos un llamado a la autoridad electoral y en específico a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba pareciera a veces que solo observan lo que tuiteamos pareciera a veces que solo se enfocan en lo que hace o no hace Morena esta es una oportunidad que está en sus manos de demostrar que no son parciales de voltear los ojos hacia Tamaulipas y garantizar un ejercicio democrático y garantizar y resguardar la voluntad popular de las y los tamaulipecos estamos construyendo una auténtica democracia la ciudadanía quiere ser libre quiere expresarse y quiere participar sin que amedrente ningún tipo de criminal cabeza de vaca debería de estar en la cárcel pero este control que tiene en el estado ha impedido su desafuero por eso estamos observando que hace la autoridad electoral y a todas y todos los ciudadanos en Tamaulipas les decimos sonrían que pronto muy pronto va a llegar la transformación y todo este tipo de acciones delincuenciales no van a detener la fuerza de voluntad de un pueblo que quiere cambiar totalmente de acuerdo con Citlade Hernández desgraciadamente el congreso local de Tamaulipas hizo algunas adecuaciones a la política para que el desafuero que en un momento se estaba tramitando a cabeza de vaca queda sin efecto y queda exonerado sin embargo sabemos todo de antemano tenemos muy claro que ha sido un personaje un gobernador que ha llevado a cabo mucho narcotráfico mucho lavado de dinero mucho fraude mucha corrupción y realmente estas actitudes que tiene como tiene Kenia López es una actitud de desesperación que siente que obviamente es una derrota anunciada y aceptada que eso estoy pensando que esta Kenia López como todo el gremio de la oposición que están en contra de la transformación de México están haciendo hasta lo imposible en este caso en Tamaulipas que el doctor Villarreal lleva una buena pero gran ventaja ahí en Tamaulipas y esperemos que así se mantenga por el bien de los tamaulipas y sea obviamente un triunfo contundente para que no quede ningún tipo de dudas esa acusación que hace Kenia López es una acusación muy grave y es una difamatoria que en un momento dado tendría que llevar a cabo mientras los organismos de de este país para demandar y hacer ante la fiscalía en este caso ponerse una demanda que lo que está comentando lo sustente y lo fundamente porque es importante que ante todos debe existir una transparencia y una democracia en base a lo presentado y a los hechos desgraciadamente aquí vemos que como es una acusación difamatoria aquí aquí es que López Rabaran deberá enfrentar en un momento dado los las consecuencias de estas situaciones falsas el tiempo está pasando mexicanos estamos a 15 días que realmente sentimos que saldrá la victoria de Morena en Tamaulipas como lo dijo la la política de Citlady Hernández esténse tranquilos llegará la transformación a Tamaulipas esperemos que así sea por el bien de ese estado hay que limpiarlo hay que dejarlo libre de tanto daño que se le ha hecho recuerden los Tamaulipas le han acudido a las urnas para elegir al gobernador a este nuevo gobernador si institución del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca quien te dice que hace 6 años le reterró los más de 80 del gobierno del PRI obviamente entró el PAN en una entidad que ha sido marcado por el tráfico de drogas de inmigrantes y el robo de combustible entonces mexicanos aquí es todos los partidos de oposición están en contra de uno solo Morena y aquí el hecho de que Morena esté representado por el partido al presidente de la república Andrés Manuel el gobernador todo lo que se mueva tendrá ese efecto ese efecto de negatividad y sobre todo que oponerse al a la transformación de Tamaulipas y de cada uno de los estados que prevalecen en este país yo les invito a todos los amigos de Tamaulipas que se pongan las pilas y realmente diputados políticos y senadores como Kenia López Rabadán definitivamente son una vergüenza una vergüenza y es una sinvergüenza llevar a cabo asuntos tan delicados como difamatorios hacia los senadores si tiene los elementos y si tiene los documentos que acuda a la fiscalía y elabore su demanda correspondiente como cualquier hijo de vecino aquí mexicanos yo los invito a que estemos muy atentos en este proceso de elecciones 5 de junio 6 estados se juegan gubernaturas pero es muy importante que estemos muy atentos para evitar un fral electoral también es muy atentos ante la institución electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como muy bien dijo Citaria Hernández estar muy atentos en su participación su imparcialidad será muy importante su honestidad y su legalidad en este proceso que quiten las manos que dejen de meter las manos hacia esos partidos de oposición esa balance que tiene Ciro y López y Lorenzo Córdoba deberán ser muy transparentes deberán de ser muy cuidadosos porque aguas muchos mexicanos todo México estará pendiente de estas elecciones tanto en Tamaulín como en el resto de los demás estados estaríamos muy pendientes para darle más información mexicanos porque esto es el principio de la transformación de estos estados necesitamos que estén todos muy atentos porque la transformación viene y llegará pronto a cada uno de los estados donde habrá elección este de 5 de junio bueno mexicanos aquí llega mi información los invito a que la compartan para que llegue a todos los rincones de México y afuera de México también es muy importante que estén enterados a nuestros paisanos en Estados Unidos donde se encuentren cada uno de los mexicanos ahí necesitamos que llegue toda esta información y por supuesto también fortalecer a este canal su canal Legión Vanguardia suscríbanse y nos vemos en una próxima información adiós ¡Gracias!